... Buenas tardes, muy buenas tardes. Llegamos al Ecuador de la semana. Ya estamos a miércoles, a miércoles 14 de febrero. Para algunos una fecha señalada, una fecha especial en el calendario por ser el día de San Valentín. Nosotros aquí lo único que queremos celebrar con mucho cariño, eso sí, es siempre estar con ustedes al otro lado, al otro lado de la cámara. En esta ocasión vamos a recibir a nuestros amigos del CEI que nos van a presentar la segunda edición de los premios Geek Talent. Unos premios muy interesantes que ayudan sobre todo a aquellas personas que tienen una buena idea, que todavía no han constituido una empresa, y de la mano de tres patrocinadores muy importantes que saben mucho de tecnología y sobre todo saben mucho de poner en práctica esa empresa. Y de nuevo, esa buena idea y luego esa experiencia siempre es una ecuación perfecta. Además, tenemos hoy que hemos cambiado de día a nuestras brujitas, a Nicane y Elena, porque mañana haremos un especial de fiestas, entonces las hemos pasado hoy al miércoles. Ellas nos van a hablar del nuevo año chino y también alguna cosita de San Valentín. Miércoles, miércoles también toca nuestro ejercicio de Corpore Pilates y luego, como siempre, un poquito de agenda. Así que celebrad con nosotros el día de San Valentín. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy Plaza Machor, como cada miércoles de forma quincenal, le da la mano al CEI. Vamos a recibir ya a nuestros invitados. Empezamos por Laura Barreda, que es técnico de creación de empresas del CEI Castelló. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y además, es muy bien acompañada. Mira, tenemos por un lado a Luiso Rívez, que es el responsable de robótica e ingeniería en Orbel Grupo. Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Te acompaña además Alexis Nadal, director general de Nayar System. Muy buenas tardes. Y el último, pero no menos importante, Ignacio Llopis, director del área de desarrollo de negocio de IOTSense. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que vienes muy bien acompañada. Me has traído tres hombres, pero Laura, cuéntame un poquito, como embajadora del CEI, qué es lo que presentáis esta tarde. Y bueno, así nos haces un poquito de speech al principio. Claro. Pues bien, esta vez venimos a hablar sobre la segunda convocatoria de los premios GIG Talent. Básicamente sería una convocatoria para promover las ideas de negocio de base tecnológica entre los jóvenes de la provincia de Castellón. Bueno, qué interesante. Y es la segunda edición, dices. Exacto, esta es la segunda edición de los premios. ¿Y ellos son como los patrocinadores o los...? Así es. Ellos son las tres empresas que vienen como patrocinadores de esta convocatoria. Oye, pues antes de saber un poco ese vínculo con los premios, yo quería que nos presentaras un poco y que me contarais. Empezamos por ti, Luis. Cuéntame un poco en tu empresa, en Orbel Grupo, qué es lo que hacéis. Sí, Orbel es una empresa dedicada al mundo de la logística. Somos una empresa que ya tiene más de 40 años y más de 30 trabajadores. En los últimos años estamos ofreciendo soluciones de industria 4.0, sobre todo en el campo del Smart Logistics. Vamos de la mano de nuestros partners. Todos ellos son números uno en su categoría de producto, como son Toyota, en carretillas y maquinaria de almacén. Asti, que es una empresa española dedicada a la automatización y han creado el vehículo guiado número uno de Europa. Manitú, que son líderes en maquinaria agrícola y de construcción. Y Calmar, que son especialistas en maquinaria de puerto. También tenemos una escuela donde enseñamos a nuestros alumnos prevención de riesgos laborales y logística. Y una serie de portales de internet en los cuales están especializados en maquinaria de ocasión. Madre mía, cuántas cosas. Yo me he quedado, me he quedado. Claro, 40 años es lo que tienes. A ver, Alexis, tu turno. Nayar Systems, cuéntanos. Bueno, pues Nayar Systems es una empresa bastante más joven. Bueno, joven de creación. No tiene 40 años. En tiempo en el mercado. Nosotros hace 10 años que nacimos. Nacimos aquí en Castellón. Somos gente de aquí. Y bueno, vimos una oportunidad de empezar con la tecnología de las máquinas. Empezamos a ver que las máquinas se empezaban a conectar a internet. Lo que es el IoT Sense. IoT Sense, IoT. Entonces, ya hace 10 años le vimos posibilidad a todo esto. Y finalmente nos hemos convertido en una ingeniería tecnológica que somos capaces de desarrollar hardware, desarrollar software, plataformas en internet. Y todo esto lo aplicamos a controlar máquinas de forma remota. A saber qué van a hacer esas máquinas. A ir a mantenimientos preventivos. Todo esto ahora se oye mucho, pero nosotros ya empezamos hace 10 años. Con lo cual, hemos tenido bastante éxito en el mercado, sobre todo en el sector del ascensor. Y ya hace muchos años que somos innovadores. Y muchos de los ascensores de España están utilizando nuestra tecnología. Actualmente, también tenemos, estamos exportando fuera de España nuestros productos y servicios. Inicialmente es en Europa donde mayor presencia tenemos. Y bueno, y fruto de todo esto, os invito a que paséis por la avenida Casaldú, que hay una obra en construcción en la esquina con Maestro Falla, donde estamos construyendo nuestras nuevas oficinas. Espero que dentro de un añito podamos estar allí. Qué bien. Alí, solo una duda. O sea, ¿está entonces ligado a la robótica o no? No, no. ¿No es necesariamente la robótica? No, no tiene nada que ver con robótica. Nosotros ponemos tecnología... En máquinas, pero no... En máquinas para poderlas controlar remotamente. Vale, vale. Da igual que sea un robot, da igual que sea un ascensor, da igual que sea una sala de calderas. Cualquier máquina que se pueda conectar, se pueda controlar de forma local, nosotros hacemos que se pueda controlar de forma remota. Vale, vale, vale. Por ejemplo, imaginemos que un fabricante de una máquina envía la máquina a Perú y ahí en Perú necesitan una asistencia remota, la pueden hacer desde aquí. Eso es un poco nuestra capa de comunicaciones, es la que realmente ofrece esa solución. Me entiendo. Bueno, pues Ignacio, tu turno. En este caso, IotSense. Cuéntanos. Pues te explico. Bueno, al hilo de lo que estábamos comentando, igual IotSense es la empresa más joven, pero a la vez más vieja de todas las que estamos aquí. Como empresa propiamente estamos... No llega a tres años en el mercado, pero formamos parte del grupo Jimeno, que lleva 144 años de historia. Pues te ganan, lo siento, te ganan por cien años, casi nada. Lo tenía que decir, os tres, pero 144. Hay un balance ahí de conocimiento entre joven y muchos años de experiencia. Entonces, a raíz de todo esto, nace IotSense hace casi cinco años como proyecto. Nosotros nacemos dentro del Departamento de Tecnologías de la Información de Grupo Jimeno. Bueno, empezamos a ver que podemos dar soluciones de sensórica y de software, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Nos damos a conocer como un proveedor de soluciones de Internet de las cosas. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que básicamente producimos sensores y producimos software. Entonces, a nivel de sensórica, hoy en día tenemos más de 15 sensores en porfolio. Sensores como puedan ser sensores de sonido, de polución, de parking, etc., de temperatura, de humedad. Y todos esos datos lo que hacemos es monitorizarlos con una plataforma. Tenemos diferentes verticales, uno destinado a Industria 4.0, otro a lectura de contadores de agua, por ejemplo. Otro a monitorizar la gestión de rutas de los residuos por las ciudades. Y bueno, hasta un total de cinco. Entonces, hoy en día tenemos más de 23 partners a nivel internacional que están gestionando nuestro producto por todo el mundo. Y tenemos mucho campo de actuación en España, pero sobre todo más del 80% de nuestra facturación es internacional. Trabajamos mucho con los países árabes y cada vez más con Latinoamérica. Y bueno, pues aquí estamos. Qué curioso. Tres años, me ha gustado eso de tres años, pero todo ese bagaje que al final es lo que te hace. Sí. Muy interesante. Está claro, Laura, que estas tres empresas de tecnología saben y mucho. Supongo que por eso son un poco los patronos. Cuéntame algo más de estos premios. Pues bien, en principio lo que comentamos. Estamos buscando ideas de negocio, de base tecnológica, para promover realmente todo el desarrollo de proyectos, que pasen más allá de la idea a proyectos reales y viables. Entonces, para ello, bueno, pues estamos buscando como requisitos claves serían que las personas tengan entre 16 y 35 años, que sean residentes de Castellón, y que a fecha de esta convocatoria de los premios no estén constituidos como empresa. Muy importante. Pero esta segunda convocatoria se lanza ahora, pero todavía estáis recepcionando. Fechas, cuéntame un poco. Sí, claro. Está en marcha desde hace un par de semanas y la convocatoria estará abierta hasta el día 2 de marzo. Hay tiempo, pero bueno, no hay que encantarse tanto. No, 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 si hay una idea de negocio interesante, pues animamos a todo el mundo a participar. Yo quería preguntaros un poco así, en una rueda, vosotros como empresarios, con distinto bagaje, con distinta funcionalidad, pero todos ligados a la tecnología, ¿por qué consideráis que es importante apoyar a estos premios? ¿Empezamos por ti? Sí, son importantes estos premios, porque nos permite colaborar con gente con mucho talento, y por un lado nosotros les ayudamos a llevar a cabo su sueño, y por otro lado ellos nos ayudan a descubrir nuevas ideas. Por ejemplo, está trabajando con nosotros, el anterior ganador de estos premios, y nosotros le ayudamos a desarrollar su sueño, que es una motocicleta eléctrica, y por otro lado él aplica sus desarrollos sobre motores eléctricos a nuestro parque de más de 300 máquinas eléctricas. Entonces es una colaboración... O sea, que es más allá de un patrocinio, digamos, ¿no? Después hay una realidad práctica. Claro, claro, todo esto luego lo intentamos llevar a la práctica, porque al final es en el mercado donde hay que llevar a cabo todas estas ideas. Y Alexis, en vuestro caso también la misma pregunta, ¿por qué ligarse a estos premios? Bueno, nuestra mayor motivación realmente es fomentar el ecosistema innovador y atracción de talento hacia la provincia. En un mundo tecnológico donde, bueno, la provincia, tecnológicamente hablando, estaba únicamente en el sector cerámico, y bueno, y todos los que lo rodean, pensamos que fomentar otras ideas tecnológicas es bueno para lo que es la población, o incluso hablaría de la provincia, que mover este movimiento tecnológico que vienen estudiantes con ideas muy buenas, tanto de la universidad como de ciclos formativos, es muy bueno alimentar, aunque luego muchos de ellos solo sean una idea y no acaben en un negocio. Sí, no continúen. Pero van a pasar por un proceso donde están a punto o han sido capaces de llevar una idea y convertirlo en un negocio, que posiblemente, si no es este proyecto, será otro el que veamos en estas mismas personas cómo evolucionan su idea y dentro de tres o cuatro años pues, oye, tengamos un ecosistema mucho más enriquecedor en la provincia. Es interesante lo que dices, porque al final es daros la mano, ¿no? Aquellos que ya estáis introducidos con los que nos... Claro, es que hemos pasado por ese proceso. Claro. Hemos pasado por ese proceso y realmente yo me alegro de que a mis vecinos les vaya bien, porque si les van bien a mis vecinos, posiblemente nos vaya bien a nosotros también. Y, bueno, ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido? Pues a mí me gustaría añadir que como el último punto que ha dicho Alexis, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Al principio, todas las empresas hemos empezado, los principios son durísimos, te encuentras sin medios y te encuentras muchas veces desorientado y sin conocimientos. Entonces lo que necesitas son las dos cosas que ofrece este premio, ¿no? Que son los medios y el conocimiento. Entonces por la parte económica, oye, pues es fantástico, te ofrecen un lugar donde poder trabajar y donde poder desarrollarte. Además ya estás al lado de gente que está trabajando en el ecosistema y que te puede generar sinergias para conseguir mejorar tu proyecto. Y luego, pues por el otro, yo también diría que es para nosotros, como empresa, luego compartir es algo fantástico, ¿no? Y una vez que has podido llegar a un sitio en el que te encuentras, que dices, oye, vamos a intentar ayudar lo máximo a que esto salga hacia adelante y vamos a crear un ecosistema aquí entre todos, un hub tecnológico en Castellón y oye, no hace falta montar aquí Silicon Valley como... Pero oye, vamos a intentar hacer todo lo que se pueda, vamos a juntar, a arrimar todos el hombro y a ver hasta dónde se puede llegar, Que es en lo que estamos. Claro, ahora escuchamos la parte de ellos y Laura, cuéntanos un poco la parte de aquellos que empiezan, de esos chavales, ¿no? De entre 16 y 35, que al final, ¿no? Si hay una segunda edición es porque realmente el proyecto va adelante. Sí, así es. La verdad es que nuestra provincia, como comentaban los patrocinadores, vamos mucho más allá del sector cerámico y esto es lo que queremos promover, ¿no? Un poco, pues, el desarrollo de estas ideas que no se queden ahí, que vayan más allá y promover el desarrollo ya de proyectos sólidos y demás. Entonces, para ello, bueno, no hemos comentado el tema de los premios. Básicamente, se trataría de mentorización por parte de los patrocinadores, aprovechando todo el talento, la experiencia que se tiene desde dentro de las empresas que en este caso nos patrocinan y al mismo tiempo contaríamos con asesoramiento por parte de técnicos del CEI para todos estos proyectos que, bueno, necesiten, digamos, formalizar un poco las bases para arrancar y al mismo tiempo formación y posibilidad de alojamiento en el vivero, en el coworking de la empresa, del CEI. Buenos premios, ¿no? Ya se hubiera gustado, ¿no?, cuando está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien. Bueno, estaba pensando en premios y, claro, como estás aquí, yo me estaba acordando de Utopic Rooms, que tú estás también, además de, en este caso, ahora como técnico de creación, también estás ligada al Utopic Rooms, que además estáis ahí en el CEI, que además hace muy poco también ganasteis un premio y que vinisteis a contárnoslo. ¿Qué tal va? Cuéntame. Sí, pues la verdad es que muy bien. Otras ideas, ¿no?, innovadoras, tecnológicas de la provincia, que vamos, pues, mucho más allá. Muchas personas es como que les sorprende. ¡Ostras! Y esto sale en castellón. Esto hay mucho más. La verdad es que funciona muy bien y, bueno, conforme a estas ideas, animamos a que los jóvenes de la provincia arranquen con sus ideas y llevándolos a la conceptualización, ¿no?, de un poco de la idea a la parte real, ¿no?, al arranque. Claro, vosotros, eso es la imagen de que se puede. Sí. Alexis, antes comentabas una cosa que me llamó la atención y es que antes la tecnología estaba solo vinculada al mundo de la cerámica. ¿Vosotros estáis viendo que esto está cambiando, ¿no? Empezamos por ti, Luis. Bueno, sí. En la provincia, sobre todo a nivel provincial. Depende de sectores, supongo, ¿no? Sí. Sí que las empresas de todo tipo van pidiendo soluciones tecnológicas, no solamente las cerámicas. Es verdad que las cerámicas tienen mucho dinero, pero las soluciones se han ido abaratando y ya están al alcance de muchas otras empresas que antiguamente no se lo podían permitir. Yo creo que sí que cada vez hay más soluciones para este otro tipo de empresas. Y tú, Alexis, que es un poco, ¿no?, el que ha puesto ese tema sobre la mesa, ¿sí que piensas que ahora, va cambiando o...? No, es que cambia, con Internet cambia todo. O sea, realmente nos cambia el paradigma. Con lo cual, si antes aquí lo que más había eran empresas cerámicas y alrededor de las empresas cerámicas había tecnología, lógicamente, las empresas estaban con un conocimiento más sobre el sector cerámico. Pero ahora mismo que estamos abiertos a Internet, pues nosotros, como te digo, hoy estamos vendiendo fuera de España, máquinas que se están yendo a la otra punta del mundo pasan por nuestros sistemas. Realmente es que el escaparate es otro, con lo cual es lógico pensar que desde aquí gente que... Tecnólogos, donde antes decían, bueno, yo vivo en Castellón, voy a hacer tecnología para la cerámica porque hacer tecnología para el calzado tendría que irme a Elche, pues ahora tenemos todas esas posibilidades. O sea, realmente... Es fantástico, ¿no? Es una ventana abierta al mundo de Internet. Por lo cual, lógicamente, cada vez vamos a ver en Castellón mucha más diversidad de sectores y, bueno, pues el sector de la elevación aquí en Castellón pues hay empresas locales, están las multinacionales, pero, por ejemplo, empresas como nosotros no es que no hayan en Castellón, es que en España hay muy poquitas. Empresas que hacen lo mismo que nosotros. Y, bueno, eso nos da una ventaja muy grande y mañana, oye, pues aquí en Castellón se puede establecer una empresa que haga tecnología para calzado y no hace falta que esté en Elche, por ejemplo. Entonces, seguro que vamos a ver muchos cambios. Ignacio, además vosotros que exportáis por eso o por medio mundo nos comentabas antes, ahora para ti lo de las fronteras está completamente diluido, Sí, totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros nacemos, nuestra historia empieza en internacional, total. Y como nosotros hay muchas empresas en Castellón, hay muchísimas empresas. ¿Estáis percibiendo que cada vez? Sí, 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 cada vez más. De hecho, al principio, pues, es que no nos conocía nadie, porque, claro, es que todo lo que haces es fuera. Y luego, pues, ya poquito a poco se fue conociendo un poco el nombre de la empresa por aquí, por Castellón, pero a raíz de ser perfecta fuera, primero, como aquel que dice, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay. Hubo, sobre todo, un tiempo durante la crisis que la gente tuvo que salir fuera, ¿no? No te quedaba otra, el país estaba muy mal, había que irse fuera a buscarse el pan y lo hicieron mucha gente y muchísima gente pues le ha ido fantásticamente bien y luego él ha podido volver a casa y eso lo que te permite es, pues, no sé, volver a casa con muchísimos conocimientos, con muchísima cintura, habiéndote encontrado con un montón de problemas que son problemas enormes que luego llegas aquí y dices, hombre, pero si eso es facilísimo, si eso es así, vamos pa'lante. Algo que antes era una montaña luego llegas y con el bagaje y con el aprendizaje de fuera pues lo tiras mucho mejor hacia adelante. Entonces, lo del tema internacional para nosotros ha sido muy positivo, muy, muy positivo. O sea, lo recomendarías, ¿no? Sí, siempre, y sobre todo es que hay que poner nuestro producto en valor porque somos empresas de Castellón pero es que aquí en Castellón hay gente muy buena haciendo cosas muy buenas y que luego te vas fuera y te das cuenta que cuando te comparan con gente extranjera pues oye, estamos ahí. ¿Estáis de acuerdo? Por ahí cabeceáis todos. Yo te diría que no hay más que darse una vuelta por el CEI empresa por empresa para ver lo que están haciendo y hacen cosas extraordinarias y se está haciendo aquí en Castellón pero cosas que la gente no se lo imagina. Claro, y al final es la visibilidad, Por eso me gusta esta sección porque estamos dando visibilidad a un trabajo que hacéis en el CEI maravilloso y sobre todo gracias a empresas como vosotras. Bueno, se nos acaba el tiempo la verdad es que era muy interesante y yo se hubiera preguntado un montón de cosas más sobre tecnología no hace falta que os desee éxito tanto si son tres años como diez como cuarenta porque está visto que podéis con todo así que muchas gracias por estar aquí en Televisión de Castellón y Laura te veremos prontito Sí, así es esperemos que así sea bueno, desde el CEI animar a todas las personas interesadas en participar y bueno, que disculpa no lo hemos comentado para participar únicamente tendrá todas las personas interesadas será cumplimentar el formulario que hay en la página de CEI Castellón y a partir de aquí bueno, además de los patrocinadores que formarán parte del jurado también contamos con diferentes agentes del ecosistema emprendedor que también formarán parte de este jurado para elegir las dos mejores ideas Pues eso es importante había que decirlo Muy, claro, por supuesto Importante del formulario hasta el 2 de marzo recordamos y tope 35 años y tener una idea pero no la empresa ya constituida Exactamente Bueno, pues ya lo saben así que enseguida sacarse el formulario de la web del CEI Sí, así es Muy bien Pues ya lo saben nosotros continuamos aquí en Plaza Machor Hola, muy buenas tardes No, no os habéis equivocado Hoy hemos salido un día antes vamos, estamos aquí en miércoles con todos vosotros y además un miércoles muy especial porque es el día de San Valentín del amor y la amistad todo junto porque el que no tiene amor pues tiene que tendrá amistades supongo y hay que celebrarlo también hay que salir y celebrarlo y con la familia en fin es un día bonito la verdad te has venido muy apropiada yo he venido de rojo de rojo sí, el amor a ver si me sale novio este año San Valentín me trae algo por un lado hay que tener cuidado con lo que deseas pues no, no querría que se cumpliera y por otro lado que para si haces una petición hay que ser consecuente y querer no soy mucho no soy mucho por eso te digo porque si no lo buscas difícilmente de boca para afuera eso sí pero de boca para adentro hombre si fuese una buena persona con una tarjeta visa considerada y todas esas cosas pues eso no es al amor ah no, eso que es interés eso sí bueno pues de todo un poco eso sí tiene que tener un desplegable visa mucho amor ahí no veo pero bueno hombre pero ayuda ayuda vale bien así que felicidades a todos los Valentines a todas las Valentinas que también las hay y como no pues que pasen un día muy felices los que tienen su pareja que sean muy felices y los que no tengan pues que sean felices también porque es que pueden ser felices con su familia con sus hijos con sus amistades en fin que es el día de la amistad sí, hoy digo que el amor está en el aire sí, es un día bonito la verdad es que sí a mí me gusta y dicen bueno es que se tiene que celebrar todos los días el amor evidentemente por supuesto pero parece que al que se le va olvidando pues que un día te den así en las narices y que te den y ya no es el día pues es muy bonito también muy especial a mí me parece un día muy bonito la verdad y que hay veces que dicen pues es que no podemos salir pues da igual si simplemente con un detallito no hace falta ni el regalo simplemente saber que tienes ahí a la persona poder cogerla de la mano pues eso ya es muy bonito y al que no tenga pareja pues siempre hay mil cosas y hoy no vale reñir hoy no vale reñir porque algunos o algunas están esperando un regalo o algo especial más grande más un detalle y a lo mejor no les dan nada pero tenerlos a ellos como tú dices y poderlos coger de la mano y darle un besito en fin eso también es importante que hoy no vale enfadarse ¿vale? bueno en general ningún día pero hoy especialmente pero hoy especialmente que haya paz y haya armonía es un poco como en navidades no vale reñir no vale reñir tampoco claro que no pues la semana pasada ya estuvimos diciendo algunos consejitos para San Valentín pensando que no llegaríamos a tiempo vaya es verdad entonces ya estuvimos hablando del especial San Valentín pues que esperábamos mañana pero mañana ya empiezan cosas de la Magdalena y como es normal pues nos tenemos que acoplar claro ya se empieza ese espíritu magdaleno si nos faltan 19 días ya estamos en Magdalena que nos vamos a bufar los dedos de tanto frío que vamos a pasar ya verás pues como San Valentín nos apretamos el contacto y verás tú como así ni el frío claro que sí calor humano el calor humano que hay gente que va a venir seguro pues quería hablar aparte de San Valentín que es una fecha muy bonita y que al final del programa si nos da tiempo pues algún consejito si quedaremos para esas personas que digan y hoy que puedo hacer pues desde regalar una flor poner una velita roja con el nombre de las dos personas pero bueno al final del programa estad pendientes porque algún consejito si nos da tiempo que la semana pasada no pudimos no dimos pues lo diremos esta muy bien y también algo que es muy especial estamos este mes empieza el año nuevo chino ¿verdad Necañez? todos tenemos todos tenemos un horóscopo chino y ahora lo vamos a decir cada uno que corresponde y que tal les va a ir el año claro en general vamos a decir el año como les va a ir a todos porque este año en el horóscopo chino que empieza el próximo lunes ellos van con las lunas y va a empezar el próximo lunes y este año es el del perro de tierra y encima crecía será nueva la luna que ya va una luna incipiente en el cielo y será un día un año muy bonito ya verás espero que así entonces vamos a contar cómo va a ser el año este en el que estamos el año pasado fue gallo este año otro año fue mono que son así como muy activos este año el perro míralos ahí el perro y encima de tierra al signo si le acoplas luego el elemento que es el de tierra quiere decir que va a ser mucho más tranquilo mucho más reposado mucho más reflexivo como en sí los signos de tierra son y luego el perro pues es un animadito que aquí lo tenemos encantador míralo el perro es muy bonito que boxeo más bonito han puesto precioso este año cómo va a ser pues es un buen año para las parejas para la familia que eso es muy importante que lo dejamos un poco de lado también para los amigos para las relaciones personales yo digo que este año hay que curras un poquito pero que las relaciones personales van a ser muy importantes y si tú te trabajas esas relaciones te puede beneficiar en el trabajo en la vida personal en la vida social en general porque muchas veces pues chocamos pues en el trabajo o en algún tipo de situación con una persona entonces eso es todo se va al traste este año va a ser un buen año para ser más reflexivo para tener un poquito más de paciencia para saber darle la vuelta al asunto y que esas personas con las que aparentemente no nos llevamos muy bien intentar limar asperezas y evidentemente no comer sopas pero sí llevarlo mucho mejor así que este año va a ser muy muy apropiado va a ser también un buen año para los proyectos para los proyectos a largo plazo esos que no terminaban de salir porque ya te digo que vamos a estar como mucho más centrados va a ser un año también de añoranza del pasado aquello de decir vamos a estar un poquito si no tristones si no añorados de que aquello de tiempos mejores el pasado siempre fueron mejores muchas veces no es así pero sí que vamos a tener la mayoría de las veces no es así no y si fueron mejores pues hagamos que los que vengan también lo sean también va a ser un año en el que nos sentiremos más realistas con las situaciones con todo tipo de problemas incluso con los que nos vienen externos ya sean políticos ya sean sociales pues falta hace sí que vamos a ver de una forma mucho más realista mucho más práctica y dando solución a los problemas o intentando dar yo aconsejaría menos criticar y menos actuar porque muchas veces se queda de aquí para afuera y no hacemos nada simplemente dándole a la voz va a ser un año en el que podemos actuar para mejorar tanto a nosotros mismos como al entorno muy bien eso es importante importante los niños que nazcan en este año que van a ser muchos pues van a ser niños muy amables muy cariñosos como el perro exacto muy juguetones va a ser un poco como el perrito muy mimosos muy cariñosos también enfadones tú sabes que normal claro son un poquito enfadones y algo testarudos también en general los del signo del perro son un poco testarudos aquello de me quiero salir con la mía no pero es bonito ese signo pero en general va a ser un no así que resumiendo el año va a ser un año muy positivo va a ser más positivo que lo que fue el anterior que todos teníamos como mucha esperanza no fue bueno porque era el 7 es un número muy bonito y no terminó de ser bueno este no es que sea bueno del todo pero sí que va a ser un año que va a ser mejor al anterior porque va a ser muy positivo además es un año impar si lo sumas son 11 entonces es el número impar y a mí me gusta aunque el año pasado estaba enamorada del 7 y quedé bastante frustrada pues tampoco va a ser una barbaridad pero va a ser un poquito mejor el 17 sino que este 18 va a ser una chispita mejor y vamos a terminarlo aunque va a ser un año más pausado más tranquilo que nos cueste sacar las cosas adelante un poquito que tengamos que trabajárnoslo muchísimo más pero el resumen del año y al final va a ser muy satisfactorio o va a ser mejor siempre y cuando seamos diplomáticos y sepamos darle vueltas a los temas porque de lo contrario probablemente terminemos el año con algún enfado con algún distanciamiento de nuestro entorno así que si somos diplomáticos va a ser un año que va a terminar muy bien y lo que más bonito es que va a ser un año para el amor en general tanto si lo tienes para currárselo para estar pendiente para darse más cariño y decirse más a menudo que se quiere uno porque va a ser un año eso es importante que va a ser mágico en cuanto al amor también para los que no lo tienen pues va a ser más fácil o van a poder encontrarlo eso sí siempre digo con un poquito de dedicación por supuesto como consejo que si dices es que quiero encontrar pareja pero no la buscas o no te mueves o pretendes que venga a buscarte a ti pues es muy difícil hay que estar por lo menos receptivo y algo que yo siempre digo porque muchas veces a ti también las clientas nos preguntan es que quiero olvidar a esta persona y quiero encontrar a alguien eso es que son dos cosas diferentes total si no estamos totalmente ya predispuestos a una persona nueva si no estamos digamos limpios de esas malas vibraciones de lo que hemos dejado difícilmente vamos a encontrar a otra pareja ¿por qué? porque eso se refleja si no estamos bien no transmitimos bien la energía y en esa mirada en esa tristeza eso se va a notar y la persona va a sentir como que a la que pretendemos o que nos gusta que no estamos al 100% le va a dar inseguridad y difícilmente vamos a conseguir una nueva pareja así que importantísimo limpiarse primero de esas de malos rollos de mala negatividad y como decíamos antes hoy es un día para decirte quiero a quien sea o sea es importante decirlo yo estoy muy contenta porque esta mañana he recibido un montón de whatsapps diciéndome que me quieren amiga oye eso es precioso me encanta entonces yo ya me siento ya me siento satisfecha no hace falta tener un amor si no lo tienes y sentirte frustrada y diciendo caray que pena es que todos tienen su amorcito y yo estoy sola es lo que te digo esa verdad claro que sí y decirle pues si no tengo esto tengo mucho más exacto mirar el lado positivo de las cosas es muy importante no tiene por qué ser solo el amor de una pareja que también es muy importante sino como he dicho antes pues el amor de las amigas y personas que tienes alrededor son muy importantes mira aquí tenemos todos los signos y si quieres vamos a terminar con un papel precioso como le estamos dando la importancia que tiene al signo del perro es que lo tiene el de tierra vamos a decir primero el perro que es casi de los últimos pobrecito y vuelve el ciclo decir que los chinos no tienen su siglo no consta de 100 años sino consta de 60 que serían por 12 como tenemos aquí y 5 ciclos diferentes cumplirían los 60 años luego le canes nos irá diciendo el año al que corresponde de nacimiento claro porque mucha gente nos preguntará y yo que si no soy pues es que no lo sé estad atentos porque antes de cada signo vamos a decir al año al que corresponde yo llevo chuleta hoy claro llevo una chuletita espero verlo porque estoy medio miope pero creo que sí sí pues vaya dos una miope y la otra fónica ay por dios le vas a tener que poner velitas a San Lázaro que nos mejore un poquito y a San Blas a ver si me cubre esta garganta que tengo ahí medio chunga bueno pues si quieres terminamos con el perro y decir que el perro terminamos o empezamos empezamos con el terminamos de explicar que es el año chino empezamos con el perro si quieres decirnos a qué año corresponde el año del perro pues el año del perro corresponde al 46 58 en el 70 82 94 2006 y 2018 esta es la del perro la del perro pues el perro decir que es un un signo un símbolo de inteligencia como los perros que son muy listos que les gusta proteger mucho a su entorno a la gente que tienen alrededor son muy familiares es lo que decía que así va a ser un poco el año a la estela de lo que es el perro les gusta cuidar les gusta cuidar mucho de los suyos son juguetones necesitan sentirse queridos también y muy importante también a lo largo de todo el año no va a ser un año especialmente de viajes de grandes viajes sino de estar más cerca o de movimientos para estar con personas que se quieren eso en general para todos los signos va a ser así el año el perro eso va a ser como muy de seres queridos son personas que se estresan con facilidad y que no dominan muy bien lo que es ese estrés en el momento de depresión no reaccionan demasiado bien se ponen bastante nerviosos tienen un poco de miedo necesitan de personas que tengan al lado que les puedan ayudar en ese sentido son un poquito celosos eso sí que es normal también del perro como los perritos que son bastante celosos muy juguetones pero básicamente muy buenas personas y muy de fiar te puedes fiar bastante del perro porque nunca repito el año 46, 58, 70, 82, 94 2006 y 2018 pues todas las personas que sepan que es el perrito de este año en esos años son el perro porque lo preguntan solamente hay una pequeña variación y eso ya sería de cada uno que como el año para ellos empieza en febrero hay personas que si han nacido a principios de enero pueden corresponder al año anterior eso sería ya preguntar exactamente las personas que han nacido en el mes de enero pueden variar un poquito claro pero esto es generalizarlo hay que mirarlo antes el resto corresponde exactamente así y si quieres vamos a seguir que el primero es la rata la rata sí vamos a ver la rata es el 36 48 el 60 el 72 el 84 y el 96 pues qué decir de las ratas hay quien hay algunos signos que dicen pues no me gusta mucho ese animal porque me parece a mí me dan miedo pues no las ratas son muy cumplidores cuando contratas a alguien son personas muy cumplidoras no suelen llegar tarde sino que son bastante eso trabajadores y de llegar a los sitios cuando corresponde de hecho ni si son trabajadores que odian a las personas vagas no soportan a alguien que tengan alrededor que sea vago con lo cual si eres un jefe difícilmente vas a poder contratar a alguien si eres rata que no se ha trabajado porque te va a desquiciar y lo vas a echar enseguida a la calle ¿qué son las ratas? pues muy audaces muy inteligentes así como las ratitas escurridizas eso les pasa tanto a las ratas como a los que nacen en el signo de la serpiente también son escurridizos son muy líderes son muy ambiciosos lo quieren un poco todo para ellos suelen sacar punta de todo les das una cosa pequeñita y siempre la multiplican o saben cómo sacarle provecho a cualquier cosa eso es muy importante para ellos algo que no tan positivo pues porque tienden a ser bastante crueles y muy mandones aunque sí que son alegres y muy negociantes ya te digo que sacan punta de todo y son capaces de levantar un negocio de cualquier cosa tienen ideas muy rápidas además como son muy meticulosos y saben hacer las cosas son personas de éxito o de tener negocios de tener comercios de dedicarse al intercambio de materias en general bueno pues ahora son muy carismáticos a pesar de lo que pensemos me ha gustado los búfalos los búfalos son del año 49, 61, 73, 85, 97 y 2009 pues los búfalos son muy valientes un poco como el toro son muy valientes y lo que no les gusta nada es discutir a menos que sea absolutamente necesario mucho tienes que pincharlo y eso que son unas bestias grandes por eso precisamente porque saben de su poderío y en el momento en que discuten sí que es para decir zasca porque ya no puedo más porque les cuesta mucho son eso como los toros muy fuertes muy aguerridos tranquilotes pero no los provoques también son muy trabajadores muy noblotes un poco como ellos bastante tranquilos ya te digo hasta que los provocan suelen tener mucha armonía familiar también son bastante familiares lo que sí que les gusta casi siempre es estar en solitario sino apartarse tener sus espacios un poco para ellos mismos si tienen que estar en relaciones con personas o relaciones sociales porque les obligan ya sea de trabajo o porque simplemente por amistades se relacionan muy bien pero luego realmente lo que les gusta es irse a su rinconcito estar tranquilos y estar en su momento y estar sosegados así son un poco los búfalos pues ahora vamos a otro que me gusta mucho que es el tigre el tigre es en el año 50 el 62 el 74 el 86 el 98 y el 2010 ¿y cómo son los tigres? pues como un gatito pero a lo bestia bueno son muy líderes bueno van completamente a la suya esto es como los gatos que dices ven aquí tiene mucho que ver con el otro horóscopo es uno de los que más se parecen ¿verdad que sí? mucho siempre van a su con aries a su aire sí van mucho a su aire se parecería yo por comparar un poco a los signos el tigre diría que es bastante parecido a los aries que son así fogosos que son muy activos ellos muy líderes muy dominantes pero eso sí a ellos ni les mandes ni les digas mucha cosa porque si no se pueden enfadar son bastante irritables son rebeldes muy independientes yo para que la gente se haga la idea los comparo así como con los gatitos el tigre es muy elevante muy apasionados también cuando quieren quieren de verdad pero no es fácil un poco ellos eligen a quien son muy impulsivos pero sinceros difícilmente te van a decir mentiras ¿no? como así como otros signos bastante cariñosos siempre repito cuando ellos quieran muy aventureros y además es que necesitan permanentemente pues o de viajar o de la aventura si no se aburren la persona que esté con los tigre serían de esas personas que necesitan siempre darles un poquito de chispa para que no se aburren serían relaciones que tienes que trabajarte desde siempre desde el primer día hasta el último y no dejar nada pues eso a dar por hechas ciertas cosas son muy presumidos eso también es importante y explosivos así que a ellos que bonito así como a los búfalos mucho los tienes que cabrear al tigre no demasiado no le toquen las narizas son también de mecha muy corta así que continuamos con el conejo con el conejo sí el conejo es del año 39 51 63 75 87 99 y 2011 y como son los conejitos pues un amor una dulzura aparte de muy mimochos pues son muy atractivos muy mimosos pero reservados no serían a las personas serían más bien diplomáticos son personas que les gusta mucho guardar su intimidad o su entorno no les gusta son muy modestos son buenísimos serían personas los nacidos bajo el signo del conejo que les guste resaltar que les guste destacar por encima de los demás serían más como hormiguitas que trabajan mucho pero que no les gusta que se note demasiado son muy discretos muy educados o sea que los niños bajo este signo serían de los más educaditos diplomáticos ya te digo no les gusta nada ser líderes llevar no serían demasiado buenos jefes porque son más de los que les gusta compartir y sentirse como a unos iguales son muy justos eso sí que es cierto e intelectuales estas personas los conejos serían buenos artistas serían buenos escritores personas dedicadas a la ciencia que bonito a la investigación porque necesitan aparte que son meticulosos y siempre están pendientes de todo ese espacio esa reserva y trabajar a su ritmo a su aire y que les molesten muy poquitos bueno pues vamos a por el dragón que es el típico chino el dragón es que todos los chinos quieren que sus hijos sean dragón porque es el más importante de todos bueno pues el dragón los nacidos en el 40 52 64 76 88 2000 y 2012 aquí los tenemos pues como decía es el que más les gusta y el año que coincide con el año del dragón hacen todo tipo de fastos todo tipo de fiestas porque son realmente de los más importantes no olvidemos que todos son animalitos muy terrenales y aquí tenemos al dragón que es mitológico que es muy especial entonces así es él como si fuese el rey el más importante y nada empático ellos se creen un poco por encima del bien y del mal y entonces les da un poco igual todos los demás pero que son personas de gran éxito muy suertudas aquello de has nacido con la flor pues ese sería un poco los dragones que sí que han nacido empezamos a partir del año 40 para los que digan no me he enterado desde el año 40 y cada 12 años serían dragones 40 52 64 76 88 2000 y 2012 pues como son muy carismáticos ambiciosos muy poderosos el dragón y ya te digo con mucha suerte encantadores muy arrogantes muy guapos ellos muy que se saben con poder que saben que cuando llegan a los sitios pues un poco la gente esto sí todo lo contrario que al conejo les gusta llamar la atención les gusta que se note que han llegado son como histriónicos les gusta llevar la voz cantante incluso hablar un poquito más alto pero con aplomo serían personas como muy importantes y que cuando conoces a un dragón digamos que con lo bueno o con lo malo son personas que quedan en la memoria que nos vamos a acordar siempre de ellos que dejan huella y que son muy muy importantes y tienden a ser personas con dinero o con un gran éxito eso también le pasa a la serpiente que ahora iremos a ella ahora vamos a verlo mira la serpiente pero también las serpientes los nacidos en el 41 53 65 77 89 2001 y 2013 y como son las serpientes me dan mucho miedo verdad es un signo que a ti no te gusta nada sin embargo es muy bonito les tengo pánico porque son un poco desconfiadas eso es cierto pues como las serpientes son muy reflexivas idealistas elegantes sabios lógicos muy inteligente lo que decía muy materialista le gusta el dinero porque también les gusta mucho el lujo destacar rodearse de cosas bonitas de casas importantes de cosas muy buenas tiene muy buen gusto son muy habladores y están muy seguros de sí mismos tienen como porte saber estar esa tranquilidad son escurridizos muy quisquillosos vaya aquello de que le gusta meterse a hablar criticar porque es un poco como que el que no es como yo está equivocado así serían un poquito las serpientes pero realmente muy elegantes atractivos y muy guapas las personas nacidas bajo el signo de ese año son muy guapos vale pues ver mejor a mí ellas las serpientes me dan mucho miedo eso no quiere decir que no sean buenas personas por supuesto claro ahora vamos a por el caballo los nacidos en el 42 54 66 78 90 2002 y 2014 y como son pues el caballo es muy competitivo no en vano es un caballo de carreras que siempre tienen que llegar el primero que son competitivos que les gusta trabajárselo todo elegantes son muy amables muy independientes necesitan estar también como el tigre en movimiento son muy listos optimistas muy vitales muy fuertes y aventureros o sea que imagínate una persona que ha nacido bajo el signo del caballo y encima pueda ser sagitario madre mía eso no lo van a ver en su casa en todo el mes son muy juguetones les gusta sentirse libres como quieras atar o que quieras dominar a alguien nacido bajo el signo del caballo va a ser muy complicado y probablemente te va a salir corriendo por patas porque no les gusta para nada lo que sí que son es un poquito egoístas miran más por sí mismos que no es que eso sea malo porque mira más éxito van a tener que por los demás hay signos que sí que son mucho más mimosos como por ejemplo los conejitos estos no los caballos sí que son van mucho a lo suyo son muy chistosos aunque tienen un humor un poco irónico y podrían llegar a meterse con otras personas aquello de haciendo una broma pues un poco como ahora han sido los carnavales de Cádiz que las chirigotas se meten con la gente así serían un poco los caballos que cuando se desbocan pues no saben parar no saben parar pero que realmente son muy buenas personas y muy nobles bueno pues ahora vamos a por la cabra los nacidos con este signo son el 43, 55, 67, 79, 91, 2003 y 2015 ¿y cómo son las cabras? ¿como cabras? pues hay gente que dice que como cabra pues no las personas nacidas bajo el signo de la cabra son muy dóciles ¿ves? sí que van a la suya pero son muy dóciles y es un poco como una carrera de fondo porque tienden a ser pesimistas pobres tienden a ser pesimistas y a ser muy inseguro yo lo compararía un poco una mezcla entre un libra y un cáncer una cosa así que serían personas pero sin embargo a pesar de que son un poquito pesimistas son una carga de fondo quiere decir porque como se lo trabajan mucho terminan teniendo éxito aunque no es como a otros signos que les viene un poco dado que tienen suerte estos no estos les toca trabajárselo pero terminan saliendo muy adelante son muy soñadores y necesitan del amor o personas que tengan al lado que los puedan cuidar que los puedan mimar ¿ves? que bonito y que les den seguridad estas personas serían muy artistas porque tienden a ser caprichosas eso sí que es como las cabras que tienen la última el bocado que está allá arriba exacto así serían y también son personas que se quejan mucho de su suerte vaya un poco porque como les cuesta todo mucho un calimero sí es aquello de ¿y por qué a mí me cuesta? o ¿por qué a mí no me salen las cosas? y a otro pues porque todos no somos iguales y porque hay personas que por signo por mil cosas les cuesta más de conseguir sus objetivos pero eso no quiere decir que no sean afortunados claro que sí además cuanto más te cuesta a mí me da la sensación más valor le das que más valorarás por supuesto la suerte que has tenido así que eso bueno pues ahora por el mono me encanta el mono a mí también porque es la onda es lo más bueno los nacidos en el 44 56 68 80 92 2004 y 2016 ¿y cómo son los monitos? una monada pues una monada nunca mejor dicho también son muy trabajadores pero mentirosillos son como juguetones y para ellos aquello de una mentira piadosa les va siempre como al pelo muchas veces mienten ya por sistema porque puedes decir la verdad que no es nada malo pues no son mentirosillos esos sí son muy listos muy rápidos de mente o sea que cojan las cosas al vuelo y no es para menos porque si dices mentiras dicen que tienes que tener mucha memoria y mucha así son ingenieros muy noblotes eso sí que es verdad bueno generosos todo lo que tienen así eso de mentiros ellos luego lo dan todos son como unos buenazos son muy inquietos también un poquito cínicos y burlones sí eso un poco como el monito muy talentosos por lo que decía tienen la mente tan rápida que cogen las cosas al vuelo tanto con las personas como con el trabajo además cuando vienes ellos ya sabes si están enfadados o no y actúan según te le viene la otra persona o sea que son muy muy listos un poco volubles un día puedes tenerlos contentos y otro día yo les comparo un poquito con los géminis menos con lo de mentirosillo pero sonían un poco por ahí lo que sí son es muy poco constantes cosa que los géminis sí que los cambian viven la vida al momento no piensan en el mañana están en permanente actividad y así les funciona a ellos me encanta así que les va muy bien me encanta el mono son muy calculadores eso sí que lo tienen van mirando a ver cómo pueden sacar el máximo beneficio en su beneficio para ellos mismos y si algo no les sale bien pues ahora cogen la rabieta y hacen el mutis por el foro y desaparecen y vuelven a otra cosa que tampoco son nada rencorosos van a la suya completamente muy bien pues ahora vamos a por el gallo los nacidos en el 45, 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017 y como son los gallos pues los gallos son muy ordenados y algo que sí que tienen ellos son bastante orgullosos entonces no aceptan consejos ¿por qué? porque son personas bastante inteligentes muy cultos que saben estar en los sitios que han leído o se han preparado mucho entonces dudar de lo que o dar consejos a un gallo sería como dudar de su inteligencia y eso no lo llevan demasiado bien tienen muy buen corazón son muy sinceros ellos sí que serían de dar consejos porque un poco se sienten los amos y se sienten las personas que dominan el cotarro nunca mejor dicho les gusta mucho que los adulen y que les digan pero que eso también le pasa al caballo pero que guapo estás pero que bien van las cosas pero que listo eres porque en general sí que son personas muy inteligentes y muy válidas qué chulo bueno pues ahora vamos a el perro a por el último ya ya habíamos hablado de él antes porque ahora vendría el perro ahora vamos a por el cerdo y vamos a por el cerdo que son los nacidos en el 47 59 71 83 95 2007 y 2019 y como son los cerditos pues imagínate pues unos cerditos los cerditos son tranquilos en general los nacidos en el 19 los nacidos bajo el signo del cerdito que corresponderá el año que viene pues como son muy tranquilos pero odian a los mentirosos vaya hombre no íbamos a decir no sería amigo del mono no sé hoy no se llevarán mal de sus parejas sí bueno pero como son pacientes tú no has visto ese vídeo que dos monitos se ponen encima de un cerdo sí sí sale corriendo pues así sería una relación de amor-odio son muy trabajadores también los de los cerdos muy sociales muy tolerantes odian la injusticia la mentira o sea serían un poco como la Juana de Arco meterse en todos los charcos que salen bastante escaldados un poco para ayudar son muy sociales muy parlanchines les gusta mucho hablar y no digo yo de que signo soy no son muy amigos de sus amigos estarían siempre aquí tenemos un cerdito yo prefiero decir jabalí vale venga pues a mí el cerdo me encanta más fuerza así va hasta el rabeto pues un poquito así son personas bastante buenas personas pero cuando las provocas sí que puedes tenerlas de frente y estos sí que serían un poquito rencorosos tienen mucha memoria y se acuerdan de las cosas son muy fieles comprensivos y bastante empáticos con las personas se meten mucho en la piel de los demás así que serían buenas personas para trabajar en ONGs cara al público o para ayudar en general a todas las personas son muy prácticos inteligentes en ocasiones un poco tacaños pero tacaños en el sentido que les gusta guardar para luego poder ofrecer vale muy bien porque si no pues si lo gastan toda la primera difícilmente van a poderlo y se creen mucho las cosas eso sería un poco lo que les fallaría que les puedes engañar con facilidad puesto que ellos creen que todo el mundo es bueno y no es así no cogen bastante bien el sentido del humor o las bromas pesadas son muy sociales pero necesitan pequeños espacios para estar tranquilos para pequeños momentos para ellos mismos y así recapacitar reorganizar su vida y luego dar lo máximo o lo mejor para sí mismo les iría muy bien el campo para esos momentos de pequeño relax así que con esto hemos terminado todos los signos si quieres añadir ya despedirte y decirle ya estamos terminando ya hemos terminado despedirnos para el día de semana feliz día de San Valentín un beso muy grande a todos y como mínimo hoy quieren ser mucho y todos los días nosotros los queremos feliz semana un beso muy grande un besito hasta luego vamos a hacer ahora un ejercicio que llamamos fuentes sobre hombros para ello vamos a juntar un poquito más los pies a la altura de la cadera y vamos a tener los brazos estirados y los hombros relajados desde esta posición vamos a coger aire y al exhalar vértebra vértebra subimos la cadera desde aquí cojo aire y exhalando vértebra vértebra bajamos vamos a trabajar mucho la parte posterior los isquiotibiales y vamos a articular la columna desde aquí exhalo subo bajamos exhalo subo bajamos y uno más exhalo bajamos si queremos hacer un ejercicio un poquito más duro un ejercicio un poco más avanzado lo que haremos será exhalar subir la cadera y en esta posición sin bajarla inhalaremos atrás y exhalando volvemos así trabajamos un poquito más profundo los músculos isquiotibiales y también el abdomen dos más exhalo regreso y con este último exhalo bajo vértebra vértebra y terminamos y cerramos ya nuestro programa de hoy como siempre con dos recomendaciones de agenda para mañana para mañana jueves tenéis a las 11 de la mañana en la librería Argot unas actividades o una presentación de todas las actividades de la jornada Morella Negra con la trufa además son unas jornadas muy interesantes porque a una literatura y gastronomía y se van a celebrar los días 23, 24 y 25 de febrero así que si no podéis estar en la presentación al menos sí estar al tanto cuando lo presenten de todas las actividades que podéis ver durante esas fechas en Morella en un enclave tan especial como el que tenemos aquí en esta provincia de Castellón y luego otra propuesta para la tarde en este caso a las 7 y media en el salón de recepciones de la Diputación de Castellón tenemos una charla magnífica a cargo de una persona yo creo conocidísima por todos es el juez de Bilbao Fernando Grande Marlasca que fue objetivo de ETA como ustedes saben durante muchos años y nos va a presentar una charla titulada Ni pena ni miedo un juez una vida y la lucha por ser quienes somos lo organiza la Fundación Caja Castellón y se podrá visitar como escuchar como os digo en la sala de recepciones de la Diputación de Castellón así que un lujazo tener aquí en Castellón a un juez de la talla de Grande Marlasca y nosotros continuaremos mañana así que os esperamos mañana puntuales a nuestra cita a las 4 de la tarde con un especial de fiestas para calentar y a motores para las fiestas de la Magdalena hasta mañana ¡Gracias!